¿Cómo se trata la familia? ¿Cómo se trata la familia? Los animales que forjamos con las personas que nos rodean son muy pocos. Sin embargo, vivimos en una sociedad humana dividida por colectivos. La pregunta que nos hacemos los filósofos, los historiadores es, ¿cómo ha conseguido la humanidad construirse una cuestión imaginaria de tal magnitud? ¿Qué hace que un señor en Tijuana sienta que es más afín a un señor en Mérida que a un señor en San Diego y el otro a un señor en Guatemala? Se necesita mucha ingeniería para crearle a una persona un sentimiento así. ¿Cómo le hacemos para que yo de pronto sienta, o no, más cercanía con una persona que vive en Sudáfrica? Digo Sudáfrica porque mi hermano se acaba de ir a vivir a Sudáfrica. Algunos lo conocen, a Rabino, está en Sudáfrica. Muy buena gente toda. ¿Qué? Al vecino que vive a tres calles mías, porque él dice que es judío y el otro no es judío. Se necesita mucha ingeniería. Hay gente que se inventó, digo se inventó porque yo no creo en eso, una explicación racial orgánica. Es como si en la sangre pasaran códigos genéticos y entonces nos identificáramos. Entonces vamos por la calle a la mitad de una ciudad y los códigos genéticos nos... A mí me parece que es una invención marciana. Bueno, sería estúpida si las ideologías racistas nos hubieran exterminado a millones de personas. Esta idea del vínculo racial, dicho así, finalmente, y que además no ha respetado... Nosotros pensamos que los judíos hemos sido víctimas de racismo, pero somos también de alguna manera promotores de racismo. Como todos, no somos ni peores ni mejores como todos. Entonces no es la raza. Otras personas que son creyentes, yo me disculpo, yo no lo soy. La parte religiosa está sobradamente cubierta en mi familia, en mi periódico. Entonces yo no creo en los espíritus, ni creo en las almas, ni en las reencarnaciones, ni en esas cosas. Entonces tampoco creo que lo que nos une a otras personas sea el Espíritu Santo o alguna cosa así. Por lo tanto me he dedicado en mi vida a tratar de averiguar qué hace que las personas nos identifiquemos con otros y nos creamos la historia. Lo único que más o menos tiene coherencia desde la lógica, desde el pensamiento racional, es que recibimos un mandato cuando nacemos. Vi a la familia, vi a la familia, vi al padre, la madre, los maestros, que nos dicen, tú eres esto, tú debes ser parte de aquello, tú te tienes que identificar con esto. E inmediatamente nos dicen, y no eres esto, no te identificas con esto. Fíjense que en el idioma tenemos un juego interesante, porque cuando hablamos de nosotros, al mismo tiempo, y es la misma raíz, es no otros. Al mismo tiempo que decimos quiénes somos, al mismo tiempo decimos quiénes no somos. Y nos construimos una identidad. Desde ahí, en general, esto trae un problema. Porque por un lado, crea lazos de unión, de amistad, de ayuda, de apoyo, y eso es muy bueno. Pero por el otro lado, y vaya que si lo sabemos los judíos, crea también rechazo, violencia y destrucción. Siguiendo con esto, la investigación que llevo años haciendo es descifrar estos códigos. Cada cultura tiene códigos distintos. Por ejemplo, ahorita no es el tema, si en algún otro día me quieren invitar, les cuento los códigos mexicanos, que son interesantísimos, como en México nos hemos, porque también soy mexicano, igual que muchos de ustedes, también hemos construido códigos para inventarnos lo mexicano. Es una invención genial, lo digo con sarcasmo. Pero hoy vamos a hablar de otra invención, que es la judía. Es una invención, perdón si ofendo a alguien, pero es una invención como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!